VELOS Cansada de tus pelos Descubro tu mirada Una vez más volví a sentir Tus ojos que me estaban controlando Ahora yo lo que quiero es Respirar, que tú me estás ahogando Oh, 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 no lo puedes evitar Oh, 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 si es así déjame en paz Cansada de tus pelos Cercada por tus pelos Descubro tu mirada Oh, 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 oh Siguiendo mi silencio Tus pelos sobre mí Oh, 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 oh Tus pelos sobre mí Oh, 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 oh No fuiste tú quien decidió Que entre tú y yo no nos tememos nada Para saber si piensas en mí Me basta ver Me basta ver Un brillo en tu mirada Oh, 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 oh No lo puedes evitar Oh, 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 oh Si es así déjame en paz Cansada de tus pelos Cansada de tus pelos Oh, 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 oh Cercada por tus pelos Oh, 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 oh Descubro tu mirada Oh, 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 oh Descubro tu mirada 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 de tus celos, cercada por tus celos, descubro tu mirada, siguiéndome en silencio, tus celos sobre mí, celos sobre mí, tensada de tus celos, cercada por tus celos, descubro tu mirada, siguiendo de silencio, tus celos sobre mi, volve, pelos, pelos están aunque guía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!